Un querido compañero que tuvo mucho tiempo viviendo aquí en la Argentina, representando a su país, es el compañero dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el compañero Carlos Soto. ¿Cómo te va, Carlitos? Hola, hermano, ¿cómo están? Sí, los escucho perfecto, claro. Le ando un saludo acá desde Venezuela, a todo el pueblo argentino, a través de ustedes. Un fuerte abrazo. Antes que nada, hay un poquito de delay, te aviso, llega un poquito retrasada la comunicación. ¿Cómo está el pueblo bolivariano? ¿Cómo se encuentran? Sabemos que tienen enormes dificultades por el asedio imperial, pero cómo es el espíritu y la materialidad diaria del pueblo bolivariano tapistoso. Sí, bueno, tú bien lo has mencionado. El pueblo hoy venezolano, nuestro país, atraviesa una situación muy compleja en el escenario nacional, producto de, bueno, de múltiples variables y factores. Una de las más importantes es la que está asociada a las sanciones norteamericanas, al bloqueo norteamericano contra nuestro pueblo, que sin lugar a duda pone a nuestro país en una situación económica, social y política muy compleja. Sin embargo, hay que decir que el pueblo venezolano, bueno, es un pueblo oroico, un pueblo batallador, un pueblo que ha demostrado... Carlos. Se cortó, se cortó desgraciadamente. Intentamos retomar, Carbitos. Hola, Carlos. Está batallando y, bueno, este... ¿sí? Sí, sí, se cortó un poquito. ¿Por qué no repetimos los últimos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Podés repetir los últimos párrafos, Carlitos? ¿Aló? Sí, por supuesto. Le decía que el pueblo de Venezuela está hoy... Desgraciadamente se corta. A ver, te llamamos nuevamente, Carlos, a ver si podemos establecer una mejor comunicación. Dale, Carlitos Dimari, por favor, llamarlo de vuelta. Bueno, vamos... Mientras esperamos la comunicación, hoy es el cumpleaños de Carlos Dimari, no lo sabíamos. ¡Epa! Moni Conca nos avisó, así que, bueno, mientras tanto, aprovechemos para darle un fuerte abrazo a Carlitos. Sí, ya tiene más de 20, ¿no, Carlitos, ya? Un poco más debe tener, ¿sí? Sí, sí, 40 y pico, dice usted. Bueno, estamos lejos igual de él, estamos lejos. Y no nos va a alcanzar nunca. No, no. Bueno, bueno, retomemos. Yo quería... Ah, está Carlitos de vuelta. Carlitos, ¿nos escuchás ahora? Sí, te escucho, te escucho, amigo, perfecto. A ver si podemos tener una mejor comunicación. No, estabas comentando las dificultades, ¿podés reiterarlo eso? Sí, te comentaba que, bueno, atravesamos fuertes dificultades. Fíjate que hoy, en estos días, el tema del bloqueo económico, cómo ha afectado nuestra industria petrolera, al punto que Venezuela, al convertirse o al ser uno de los países mayores productores de petróleo en el mundo, producto de las sanciones económicas, bueno, hoy padece un problema grave con el suministro de combustible, debido a que algunos aditivos y parte del funcionamiento de nuestra industria petrolera, bueno, lamentablemente hoy dependen de algunas transnacionales que monopolizan y, bueno, están plegadas a la línea del bloqueo contra nuestro país. Solo por mencionar un tema. Pero hay que sumarle a eso, bueno, la situación de pandemia por la que atravesamos, las contradicciones internas que hacen que hoy Venezuela, desde el punto de vista económico, tenga que estar batallando, tenga que estar luchando, bueno, para salir adelante de la mejor manera posible. Sin embargo, es importante decir que a pesar de la dura situación económica que promueven las sanciones contra nuestro país, del bloqueo, del asedio diplomático, de los intentos de la desestabilización política nacional e internacional que hay contra nuestro país, de la situación por la que atravesamos producto de la pandemia, que no es un tema solo de Venezuela, sino que es un tema global, bueno, nuestro pueblo está firme. Venezuela está tranquila, Venezuela está en paz, afrontando las dificultades y tenemos un pueblo heroico que ha estado y ha estado siempre y va a estar, por lo que consideramos nosotros, dispuesto a defender nuestro proyecto político. Más allá de aquellos informes que no tienen ningún sustento alguno de algunos espacios internacionales, aquellas opiniones de medios de comunicación, Venezuela es un país que está en paz, que está en calma y nosotros seguiremos defendiendo ese modelo que tanto no le dio al comandante Chávez. Carlos, vos sabés que ahora que hacés mención del informe, me imagino que te refirás básicamente al informe de Bachelet, hemos tenido oportunidad de leer el informe y la verdad que sostiene denuncias que son aberrantes, inclusive llega a hablar de violaciones sexuales. A mí me parece que, si bien yo estoy seguro que eso no sucede en Venezuela, me gustaría que nos explicaras hasta qué punto se puede llegar cuando se trata de hablar de un pueblo hermano, nosotros sabemos que Bachelet estuvo allí en el año 2019, dos días, que el gobierno la acompañó a distintos lugares de detención y que luego se estableció una especie de comisión en Panamá que basó sus informes a distancia en las declaraciones de opositores y en distintos asuntos que circulaban en las redes sociales. ¿Vos si esto lo podés confirmar? ¿Por qué no nos aclaras un poco cuál es tu visión de ese informe? Sí, fíjate, aclarar varias cuestiones acá que son importantes. Lo primero es que la alta comisionada Michelle Bachelet y en conjunto con el gobierno venezolano, bueno, a partir de la visita que Bachelet realiza a Venezuela, establecen en este momento, como mecanismo de las Naciones Unidas, como alta comisionada, una oficina de trabajo, de seguimiento y de control que opera acá en Venezuela. Esa oficina hasta ahora existe en Venezuela y de hecho, hace pocos días, el Ministerio Público, que es la instancia legal en nuestro país, la institución que está trabajando de la mano con la alta comisionada, establece una prórroga de un año más para que la oficina obere libremente en Venezuela y pueda hacer seguimiento, bueno, a todos aquellos aspectos, elementos que están asociados a la defensa y protección de los derechos humanos del pueblo venezolano. Eso es importante saberlo. Ahora, el informe que tanto ha dado de que hablar en los últimos días es un informe de una comisión adjunta, es una comisión distinta a lo que establece la alta comisionada de los derechos humanos, que no es más que la propuesta de un grupo de países agrupados en la alianza esta de Lima, en el cartel de Lima, como lo llamamos nosotros, el grupo de Lima, que bueno, le paga cinco millones de dólares a tres figuras relevantes de la política latinoamericana para que ellos, muy cómodamente, que es lo que denunciamos nosotros, desde Panamá, bueno, que le ha dado la vuelta al mundo y que ellos tratan de demostrar como un informe de las Naciones Unidas. Este informe no tiene ningún sustento jurídico legal por varias razones. Lo primero es que no es independiente, que no es justo, porque hay que ver que estas personas que hacen este informe y lo promueven, bueno, recibieron un pago ya públicamente de cinco millones de dólares. Eso hay que denunciarlo. Lo segundo es que este informe está sujeto, bueno, a intereses políticos totalmente desequilibrados que responden a los intereses del grupo de Lima. Por lo tanto, es de, digamos, de sinceridad, de honestidad, de equilibrio, porque, obviamente, este informe está promovido por aquellos países del grupo de Lima, me refiero a gobiernos como el de Chile, altamente cuestionado, y que, por cierto, la alta comisionada de los derechos humanos no ha emitido ningún comentario, gobiernos como el de Colombia de Iván Duque, que en las últimas semanas y en el último año, a partir de la firma de los acuerdos de paz, lleva cientos de desaparecidos y asesinados, el gobierno de Lenín Moreno, que es altamente cuestionado, el gobierno de Jair Bolsonaro, el gobierno de Piñera, es decir, este informe responde a los intereses de un grupo político que está totalmente en discuta con el gobierno de Venezuela. Es lo que nosotros rechazamos y, bueno, lamentamos, lamentamos profundamente que esos hermanos se presten a este tipo de informe. Y no lo decimos de una manera muy light, muy relajada. Hay que estar en cuenta de que este informe busca, busca fundamentalmente activar lo que se conoce como el R2P. ¿Qué es el R2P? Es la responsabilidad de proteger que establece las Naciones Unidas y no es más que el mecanismo que se le aplicó a países como Libia, que promovieron a través de un informe falso de derechos humanos una intervención militar. Es decir, hoy en día, quien apruebe, quien esté de acuerdo con este informe, está promoviendo y está apoyando una intervención militar en Venezuela. Es lo grave del asunto, más allá, bueno, de las opiniones políticas, personales, que nos desprende nuestra ideología, nuestro movimiento, nuestra solidaridad. Esto es lo que se está jugando hoy en Venezuela. Se está jugando un escenario de intervención militar y lamentablemente hay gobiernos que están avalando esta posición de un informe indigno que atenta contra la soberanía, la dignidad del pueblo venezolano. Carlitos, ahí María Belloni te quiere hacer una pregunta. Hola, Carlos, compañero, ¿cómo están? Hola, bueno, un abrazo, amiga. Mira, yo quería consultarte porque escuché una declaración de Diosdado Cabello en donde directamente, muy a lo Chávez, muy a lo Maduro, muy a lo revolucionario, a los leales y a los coherentes, como decíamos, de Alicia Castro y de todos los que estamos por la integración regional y en contra del imperio, Diosdado decía, miren, allá Argentina, allá ellos, digamos, ellos se lo pierden. Acá nosotros tenemos una situación de asedio muy terrible por parte de la derecha al nuevo gobierno, que es un gobierno de alianza, y tenemos algunas señales, algunos signos, algunos indicios de debilidad en cuanto a la línea que se va a seguir con nuestras Fuerzas Armadas. Hubo algunas reivindicaciones a los miembros del ejército que en el 75 rechazaron operaciones de la guerrilla y estamos profundamente preocupados por esas posibilidades. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves esta cuestión de la posibilidad de los pueblos, digamos, de resistir en última instancia, no? Claro. Bueno, fíjate. Creo que nosotros, te hablo de la experiencia venezolana a partir de, bueno, de la propuesta del comandante Chávez en su momento de construir lo que es el concepto de la unión cívico-militar. Es un concepto muy a lo venezolano que plantea, bueno, la unión del pueblo con la Fuerza Armada en defensa de la patria. Eso es un elemento que nosotros hemos venido trabajando profundamente en nuestro país y que hasta este momento nos ha dado resultado. Pero tú mencionas varias cuestiones allí en lo que me pregunta y que, bueno, tienen que ver algunas con el gobierno propiamente de la Argentina y la política exterior de la Argentina. Nosotros, como bien lo dice el compañero y jefe de Diosdado, tenemos muy claro cuál es el camino. Tenemos una claridad meridiana, táctica y estratégica de hacia dónde debemos ir y cómo debemos ir, cuáles son nuestros objetivos. No existe el guabineo en la política, decimos en Venezuela. No existen las dobles caras. Existe la coherencia política. Por eso nosotros hoy aplaudimos, bueno, la posición firme de Alicia Kirchner y de muchos compañeros y organizaciones políticas en la Argentina que no están más que alzando la voz en defensa de un proyecto popular por el cual ellos votaron en el año anterior. Existe la coherencia política. Hay aquellos que crean que negociando o sonriéndole al imperialismo norteamericano pueden salir adelante. Creo que existen suficientes ejemplos en América Latina y lamentablemente hay que decirlo de manera muy autocrítica. El último de los nuestros que le sonrió al imperialismo norteamericano fue derrocado, ganando unas elecciones que fue Evo Morales. Invitó al magro, a la OEA, a unas elecciones para que fuera a hacer lo que ya sabemos todos que hizo. Entonces hay que tener coherencia política, hay que tener claridad política. Nosotros firmemente lo hemos tenido en los últimos 20 años. Cuando el Reino Unido nuevamente en algún momento en esta última década intentó violar la soberanía marítima de la Argentina el comandante Chávez dijo ahí estaremos los venezolanos defendiendo a la Argentina. Cuando estos hermanos lo han necesitado Venezuela ha estado allí y ha sido por coherencia política. Entonces yo creo que es importante que nuestros gobiernos seamos coherentes y que en función de eso trabajemos por nuestros proyectos políticos que no son más que los proyectos de los pueblos. Que es lo que hoy se está manifestando en la Argentina, en Brasil, en Colombia y en muchos países de la patria grande. Pero sí considero que es importante la defensa del movimiento popular de un proyecto político que es de integración y de patria grande. Ahí Rubén, no sé si le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se me dice? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Compañero, un gustazo. No... Un gustazo, hermano. Un poco por lo que se viene, ¿no? Para salir específicamente del tema pero que está absolutamente dentro de las intenciones de Estados Unidos que es descalificar las próximas elecciones, ¿no? ¿Cómo está la situación de la oposición? Porque ahí lo que se difunde permanentemente es que la oposición ha abandonado la idea de competir en las elecciones. Pero, sin embargo, sabemos que no es así, que hay sectores de la oposición que van a competir. ¿Nos podés dar un panorama sobre eso? Bueno, fíjate, hoy Venezuela, el país vive una especie de pre-campaña política. Se ha llegado a un acuerdo a través de la mesa de diálogo en donde existen representación del gobierno nacional, de los partidos del oficialismo y representación de la oposición venezolana, de sectores de la oposición venezolana que hoy te puedo decir que han inscrito candidatos en todos los circuitos electorales del país. La oposición venezolana, una buena parte de ella, lo ha dicho Rique Caprile, lo ha dicho Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional actual, o sea, lo han dicho algunas figuras de la política venezolana, pero están llamando a la participación democrática en nuestro país. Ahora, hay un sector, hay un sector liderizado por Leopoldo López, por Juan Guaidó, por María Corina Machado, que no apuestan más que a la intervención extranjera. Y esto está asociado con este informe del que hablábamos anteriormente. Es decir, hay un sector de la política venezolana que apuesta al voto, y hay otro sector de la política de oposición venezolana que apuesta a la intervención extranjera, y que lamentablemente, y esto está asociado también a las elecciones venideras en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, el gobierno de Trump, en busca de aquel voto latino, cubano, venezolano, mayamero, bueno, está haciendo alarde de este tipo de informe y de este tipo de situación para apoyar a una oposición venezolana apátrida que busca la intervención extranjera. Pero, hoy nosotros, en medio de una situación difícil por la situación país, la situación pandemia, bueno, nos toca desarrollar una campaña política, una campaña electoral, que nos llevará seguramente a unas elecciones del día 6 de diciembre, como bien tú lo has dicho. Ahora, todos aquellos grupos que hoy atentan contra la soberanía, la dependencia de Venezuela, están, manejan esta situación y no buscan más con este informe y con otras acciones que seguro seguiremos viendo en los próximos días, no buscan más que desestimar el proceso electoral que está a la puerta de la esquina y que va a ser todo un éxito, estamos conscientes nosotros los venezolanos. Hoy apuestan a desestimar todo lo que tenga que ver con las elecciones del 6 de diciembre. Te puedo decir que hay candidatos inscritos, tanto del chavismo como de la oposición venezolana en todos los circuitos electorales de nuestro país. Eso es evidente, es público al punto de que el presidente Nicolás Maduro ha extendido formalmente la invitación a la Organización de las Naciones Unidas y la invitación a la Unión Europea para que participen, para que sean vedores de nuestro proceso político totalmente autónomo, democrático, independiente. nosotros no estamos invitando a la Unión Europea y a las Naciones Unidas para que ellos sean los árbitros electorales. Venezuela tiene instituciones fuertes, robustas, democráticas, que van a llevar adelante un proceso electoral. Pero nosotros, en vista de la situación que ocurre y que como pasa en cualquier país del mundo, bueno, tenemos una invitación para que participen. Ahora bien, si ellos dicen que en Venezuela no hay condiciones, no hay garantía, bueno, eso lo establece el Consejo Nacional Electoral Venezolano que ha dicho que sí las hay. Pero si ellos tienen alguna duda cuando digo ello, me refiero a estos organismos internacionales, bueno, el presidente Nicolás Maduro les ha abierto las puertas de nuestro país como se le abrió a Michel Bachelet para que entrara a Venezuela y se percatara de la situación de los derechos humanos, bueno, se les ha abierto la puerta de nuestro país para que validen, para que vean y observen un proceso electoral democrático que es el que va a ocurrir el día 6 de diciembre, como lo establece nuestra Constitución. Carlitos, Carlitos, tenemos que decir que acá en la Argentina como bien vos lo sabés porque lo viviste acá en tu estadía con nosotros, hay grupos muy fuertes, muy grandes de distintas ideologías, nosotros somos peronistas, peronistas de base, peronistas revolucionarios, pero hay compañeros de la izquierda, de la izquierda nacional, hay compañeros del radicalismo revolucionario, hay compañeros de muchos sectores políticos que allá reaccionaron muy fuertemente por la posición de la Cancillería Argentina, hicieron numerosas declaraciones públicas y, por supuesto, con un tono muy fuerte a las resoluciones de nuestro Canciller y de nuestros representantes en las Naciones Unidas. Hay que aclarar que también ahí se pusieron contradicciones en nuestro seno porque hubo otro representante argentino que mostró otra posición y fue contradicho y no es un compañero de nuestros espacios políticos. Pero bueno, esas son internas que no viene el caso a resaltar. Pero sí te queremos decir, y a modo de despedida, Carlos, que esa fuerza que vos viviste de apoyo y acompañamiento a la Embajada durante los años duros del matrismo y durante las épocas de la pérdida del comandante y todas las épocas anteriores del no al alca y de las visitas numerosas del comandante aquí en la Argentina, eso sigue vigente, sigue vivo y seguimos respondiendo a lo que necesite el pueblo bolivariano desde aquí, desde la Argentina. Por supuesto, luego están nuestras contradicciones internas que deberemos resolverlas sin exponernos a que vuelva una derecha vengativa, revanchista, como es la que nos está acechando y se ve asomar en el horizonte. Así que te queremos despedir y mandarte un abrazo y presentes estos últimos minutos para que digas lo que tengas que decir. Bueno, hermano, de verdad que muy agradecido por tus palabras. Nosotros sabemos en el fondo cuál es el sentimiento del pueblo y de las organizaciones argentinas. Como tú bien dices, es un proceso histórico, son 200 años. Esto que está ocurriendo ahora no es una situación meramente coyuntural o momentánea. Son 200 años de historia. Bien lo decía el comandante Chávez cuando fue a sembrar a Néstor, cuando fue a despedirlo, a su amigo, a su hermano, que se habían unido nuevamente los pueblos de San Martín y Bolívar después de 200 años. Y nosotros sabemos el sentimiento solidario, amoroso que existe de las organizaciones del pueblo argentino con la revolución bolivariana, con nuestro proyecto político. Creo que el pueblo de Argentina y de Venezuela están unidos por lazos históricos y hoy más que nunca estamos unidos por una lucha del presente y del futuro que nos merecemos dos países hermanos. Nosotros desde Venezuela siempre lo hemos hecho en distintas etapas de nuestra historia y hoy no es una etapa distinta en la que hay que reafirmar nuevamente la solidaridad. El pueblo argentino siempre ha contado con el pueblo y gobierno venezolano en revolución y eso no lo va a cambiar la declaración o la opinión de alguna figura política que sea momentánea o que esté de paso en esta circunstancia. El pueblo y el gobierno argentino deben de saber que Venezuela siempre va a estar a su lado. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Así que vaya desde nuestro corazón profundamente bolivariano, peronista, como bien tú lo dices, ese abrazo de hermanos que seguramente no vas a hacer salir adelante. Yo creo que esos intentos que responden en muchas ocasiones no más que a tácticas para debilitarnos, para dividirnos, como bien lo planteó nuestro hermano Luis de Lía quien aprovecho y le envío un gran abrazo, un gran saludo por este espacio, hermano de nuestro pueblo, del comandante Chávez, del presidente Nicolás. Esas tácticas que él denuncia muchas veces son para dividirnos y creo que nosotros internamente como gobierno, como organizaciones tenemos que estar con altura política, con madurez política, con madurez dialéctica para poder entenderla y poder seguir avanzando en medio de las contradicciones. Que nada ni nadie nos descarrile del camino de la patria grande y estamos seguros que las organizaciones argentinas siempre van a estar al lado del pueblo venezolano. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y vaya todo nuestro amor y solidaridad hacia ustedes, toda nuestra admiración. Carlitos, estamos en la radio fundada de manera revolucionaria y militante por Luis de Lía. Esta es la radio rebelde de la Argentina fundada por el compañero Luis de Lía. Les mandamos un abrazo fuertísimo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Carlos. Chao, chao. Bueno, fue Carlos Soto, un joven dirigente, no debe tener 30 años, Carlitos, de la juventud del Partido Socialista unido de Venezuela, unido unificado de Venezuela. ¿Eh? De la juventud, de la juventud, de la juventud. de la juventud, de la juventud, de la juventud, de la juventud, de la juventud,